Bueno, mira, es un tema complicado, la verdad es un tema complicado porque ya corresponde, son temas ya de asuntos penales, asuntos civiles, donde finalmente nosotros no tenemos injerencia. Sí reprobamos nosotros todas las acusaciones en contra de cualquier trabajador nuestro que no están fundamentadas. ¿Qué les corresponde hacer? Bueno, quienes están acusando les corresponderá presentar las evidencias correspondientes, eso es en el sentido de los que están acusando, y en este caso el compañero que está siendo acusado, pues él tendrá que tener los elementos, presentar los elementos y las evidencias que justifiquen su inocencia en un momento dado. Se los decía yo en la ocasión anterior, nosotros no estamos de acuerdo, al contrario, nos molesta, porque nosotros como trabajadores estamos en una situación muy complicada al interior de la escuela, porque finalmente aquí hay algo que no debemos de pasar por alto. Entendemos que la situación de los niños es algo mucho, muy delicado y que siempre tenemos que cuidar. Sabemos que no hay nada por encima de los niños, pero aquí tendrían que cuestionar a los papás, en este caso, porque los niños como niños son niños. Tendrían que cuestionarse a los papás y se tendría que abrir alguna situación en contra de ellos. Tendrían que cuestionarse a los papás y se tendrían que cuestionarse a los papás.